Mira, mira, de verdad, mira lo... Mira la puta que te parió Mucha gente linda mía, en serio En serio, gracias Max, en serio Toma, toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, de verdad agradecer de vuelta a todos esta canción que queremos contar en realidad. Se trata de un tema nuevo que le dedicamos a todos los comandantes patriotas como Chávez que se han montado arriba de un caballo para recorrer el continente y pagarse de mano a cualquiera. Así que no vamos a dar cante de la que sabemos que nada, pero por ahí sentimos un poco que queríamos hacer esta canción que se llama El Bando. El Bando 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 El Bando